A ver Maricaro que va a preparar Vamos a preparar un pollo Lorenzo Y aprovechando que empezó el riego Bendito Dios Porque la neta que tenemos rato que no hacemos una fritanguita de pollo Y hoy vamos a aprovechar Y lo vas a preparar como? Así normal? Así normalito, quiero enseñarte algo Que no mostré ahorita en cámara Pero esto es pimienta, ajo Y sal con ajo también Todo esto lo mezclé para que agarre un sabor al pollito Mira Enfócame para acá por favor Aquí ya le estoy aventajando a todo esto Hay veces que uno Si le quieres quitar el cuerito Se lo quitas, pero a mi me gusta un chingo el cuerito Algo que si voy a hacer ¿Te gustan los cueritos? Si me gustan los cueritos También si me gustan los cueritos Los cueritos de puerco son muy buenos Oye te voy a decir algo No creas que ves estos dos que deje aquí Voy a hacer esto con esto Fíjate Estos hilos voy a pelar Esto porque estos son para un camarada que tengo yo Para que no toma tanta grasa Mira, así nomás Para que no toma Para que no coma tanta grasa Perdón si me equivoqué en el dicho Pero mira De una vez así con salecita Estos van sin piel Para mi amigo Lorenzo Montoya Favela Para que no coma tanta grasa ¿De acuerdo? Sabes que me ando desmayando Tengo todititito el día Trabajando aquí Trabajando Poniendo la bomba Pero ya quedó Lorenzo Sí, ya estamos Mira Ahí está el agua Jalando Vean cómo está La tierra toda Seca Bien seca Hombre Quiero decirte algo Fíjate Que yo ayer me alegré Bueno, anoche me alegré tanto Lorenzo Y dije De hecho le dije a mi esposa Qué bueno que pegó un llovión Y esperemos en Dios Se haya pegado Para luego Sabes también Y para todas esas partes Donde haya tierras Donde haya parcelas Porque la neta Con la lluvia que nos pegó Está bien machín Definitivamente Lo que más hace falta En esta vida Es el agua Es el agua El agua yo creo que Es la jefa de los De todo el mundo Del cartel Sin agua No hay vida Lencho Sin agua no hay vida La verdad El agua es la que manda Barra en todo Así es mira Quiero porque estoy No hay más que decir Estoy minuto para ganar En esto no Volta para acá Mira Bonito A ver Tú échale toda la manteca Claro Esta es buena Lencho Y quiero decirles algo De hoy en adelante Voy a usar pura manteca De puerco 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 Vamos a usar manteca De puerco en todo Dicen los que saben Que es menos dañosa Que cualquier aceite vegetal Entonces que Si nos están recomendando Esto que vamos a hacer Usarla Yo creo que así porque Usarla Mis tíos duraron como Cien años Y en aquellos entonces Si te pones a pensar No había aceite Marcas de aceite No Que es lo que hacían Mataban su puerco Cuando puerco Aprovechaban sus chicharroncitos Y en el chicharrón Cuando salía la manteca Que hacían Desguardaban Y pura mantequita De puerco Y lo que vamos a hacer Cocinar con manteca De puerco A ver Quien no se come Unos ricos y sabrosos Frijoles con manteca De puerco Uy Como son Sabrosisimos Aquí ya tengo Todo el producto salado Voy a poner Primeramente Para que no absorba Y suelte tanto aceite El cuerito El pollo lencho Voy a echar Tus dos pierniles Que te aparte Vas a echarlo primero Por favor Mira Lo voy a echar primero Porque Ahorita que ha hecho Los demás Que tienen la piel Pues tú sabes Que la piel Es pura grasita También Esa lo voy a echar Para que no absorba Tanta Grasa Esos dos pierniles Que te vuelve Ahí se está derritiendo Si, si, si Va, va, va Me imagino Que eso va a marcar Los grados Los grados Hasta que se derrita Toda Ya no Ya se llegó la hora Ya se llegó la hora Esto Esto Como me gusta Que sigue así Ah Que sabroso La neta La neta Que sigue ¿No le vas a poner Los chiles Si, si Le voy a echar Los chiles lencho Por favor Es que se lo voy a poner Para las orillas Lo más que quiero Ponerle pochito Y me quiero Ponerle pollo Voy a ponerle eso Para ser chiles Mira Ya le tengo Muy lavadito Chiles calibre Pues la La neta La neta Ando pero bien Cansado Ando como un ranero ¿Eh? El que trabaja Te cansa Panzón Si, la neta Que si No hombre Mano Mira Mira guacha Como traigo la ropa Ah Mira Eso Desde las 5 de la mañana Me levanté A instalar la bomba Tampoco desde entonces Andando Desde entonces andando No he desayunado Pero mira Todo tiene su recompensa Lencho Pues si Hoy vas a ser recompensado Por esta Buena fritanga De pollo Que estamos haciendo Aquí en el árbol Si Dios quiere La neta que si Yo te lo juro ¿Te gusta bien frito? Bien doradito Me gusta doradito Ok, ahorita va a estar dorado No preocupe Que si ando meneado Si ando meneado Préstame el celo ¿Por qué ando meneado? Porque tenemos hijos nuevos Porque los otros nos los robaron Y yo ando meneado Porque ya empezamos a regar Vamos a sembrar maíz Que bueno ¿Maíz elotero O maíz grano Lencho? Pues fíjate Que como dijo el otro Me voy a sacar la espina Me la voy a dejar atascada Lencho ¿Vas a sembrar elotero? Voy a sembrar elotero Si Porque en la otra Te quedo Todas las espinas enterradas No me equivoco ¿Verdad? Pa caray Está bien Está bien Por ejemplo El Caribe No es enchiloso A un lado Del serrano Lo que es el jalapeño Hay jalapeños Que salen bravos Pero estos no están picosos Lencho La neta no están picosos Y este pues Caribe Mira Va y baja Ahí va la cosa Si no miras ajo Porque ya el ajo Ya no tiene en polvo Lo que es En el pollo Chulada La neta La neta Te perdono Que no haya llegado temprano Porque me estoy Desmayando de hambre ¿Te estás desmayando Panzón? Y la mera verdad Si No he desayunado Con eso te digo todo Mira como está quedando El pollito Mira Fue muy bueno Y va quedando muy sabroso Traigo todo aquí Completo Panzón Ahí Traigo unos reflejitos Bien helados también La neta ¿Unos qué? Unos refrescos bien helados Y puro sabor Fíjate que te estás tardando Con el pollo Y los refrescos Y con todo Mira No te me desesperes Hombre Al mal tiempo Buena cara Y las cosas con paciencia Siempre le he dado Buena cara al tiempo Y hay que dárselo Para recibir cosas buenas Me tocan Pura Pura de perder Sí Pero hay que superarlo Pero sigo Sigo firme Sigo firme Ay pues debe de ser así Y me Vale Le doy para adelante Pues debe de ser Lencho No hay que doblar las manos Si te caes Estoy más impuesto Perderlas que ganarlas Hay un detalle Que si te caes Y te levantas Con más fuerzas A huevo Es la neta Porque aquel que se cae Y se da por vencido Ese está jodido Sí así es Y hay que trabajar Miren chavalos Empezamos el riego Ahí anda el riego Qué bonito se ve Qué bonito es esta tierra Qué bonito es esta vida Vas a estar regando Toda la semana Sí Qué bueno Porque yo la verdad Si trajera ropa Me bañaba ahí Y no pierdo la pena Ah Yo pensé que me ibas a decir Te voy a ayudar Y te voy a venir A ayudar a regar también Ah bueno Es que mira Como dicen dicho Cada quien pone su granito De arena ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? Comida para los trabajadores Bueno Ah Yo es a los que me dedico Y el que se dedica a regar A regar Sí señor Bueno mira Los chiles ya están Número uno Los chilitos Ya están Saluditos del estado de Washington Claro que sí Gracias por mirarnos Saca los chilitos Sí Los chiles ya van para afuera Ahí estamos estrenando el disco Que mandé a hacer Mande a hacer un disco Porque nos pillaron el otro Nos ganaron No No lo ocupa Hay gente que le gusta la uña Que le gusta la más Y te voy a decir una cosa Ya debemos muchas Muchas Son abonos Son abonos Son vacas fiadas No está nada Yo también Ya me he comido Dos que tres cosas Sí Hay que ser realista Y decir la verdad Hay que ser realista Yo también lo he hecho La neta que sí Así que Cuando me agarran Ah ¿Sabes cuál? ¿Qué digo yo? Alguien lo ocupaba Sí señor ¿Qué le hacemos? El pollo ya está ¿Y el pollo? El pollo ya lo falta Oye mariquero No habrá manera De que me adelantes Un traguito de soga Sí ¿Cómo no? Por favor ¿Cómo no? Traigo casi el desmayo ¿De qué quieres? ¿Toronja o spray? De toronja Está una toronja en la hielera Y por ahí hay unos vasos Aquí no se los vasos Y las tortillas están adelante también Oiga Vamos De una vez Saludos Ciudad Oregón Mario Mendoza Nereida Verduzco Nielas Saludos y bendiciones Saludos Carlos Enríquez Saludos para Jesús Contreras Rafa Marín El árbol de la ciencia De la ciencia El árbol de la felicidad Este es el árbol de la felicidad Qué bonito gusto le están dando Miren Estamos regando Ya está el agua saliendo ahí Por la tubería Necesitamos regar la tierra Vamos a sembrar maíz celotero Ya le estamos aventajando a todo Lencho ¿No? Ahí vamos Ándale Ahí está Mira Mira La salsita Ahí va a estar Haciendo la salsita Papá El pollo ya está colestido ¿Ya está? En tu pollo ya está A ver ¿Cuál es el mío? Tú dime Tú míralo Mira Muchas gracias Grábalo Tú dime Si lo quieres más dorado Más dorado ¿Lo ha hecho más o qué? No Ahí déjalo Ahorita le voy a hacer el pelo No está bueno Así ya Ya está bien Dice Francisco Montes Una de cal por las que van de arena Efectivamente No hay que enojarnos en esta vida El que se enoja pierde Hemos cometido errores Pero tratamos de De corregirlos De corregirlos De enmendarnos No quedarse con la misma maña Lencho No quedarte con la misma maña No se vale No se vale Y hay que Hay que calar de todo Para ver Sí El rumbo de esta vida Porque está mal Cuando dice uno Todo cuando está plebuno Que está como Se le hace fácil las cosas Y no Ya que agarras talento Y tú dices Ey ¿Por qué hacía esto yo? En efecto Y es cuando uno Aconseja a los demás Ey No hagas esto Está mal Te necesito pasar por ahí uno Porque ya lo hice yo Por eso precisamente Te lo digo Que no lo hagas Y fíjate que he tratado De hacer muchísimas cosas buenas Y a las personas Y te las ven malas No Te voy a decir algo A las personas Que les he echado la mano Si les hubiera matado Un hijo No me odiaran tanto Así te lo pongo Te odian con odio jarocho Ni modo Cuidado porque mucho hermano Te vale Mucho hermano Cuidado Vamos a Ay 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 Es pollo Es pollo frito En manteca de puerco Dice Mereida Verduzco ¿Cómo sigues de tu operación? Espero que haya mucho mejor Cuídate porque las hernias Vuelven a salir Pues dígese que la hernia No es el problema La hernia no es el problema El problema mayor fue La El procedimiento que me hicieron En el corazón Ah Pero todo bendito Dios Ahí va la cosa hombre Todo está bien va Bueno Todo macho en popa Yo le voy a hacer el pelo Allá hay platos ¿Dónde hay? Colomarga tortilla ¿Dónde platos? Allá están los platos Se las tragan los platos A ver A ver al cine Y apagar la entrada Ahorita va a haber Un amazo más Ahí Se ve bien dorado Yo no sé Cómo le voy a hacer Pero yo voy a comer Cómele Cómele Pansón Cómele Pónsele En un plato Por favor Dale Ahí está Cómele Pansón Cómele Cómele Porque Espera Ay Ay cabrón Mira Marco me va Y no me quemo No 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 te gusta Vamos a quemarme A ver Vamos a ver Cómo salieron Con la mantequita De puerco Un huevo ¿Cómo está? Súper tablojo Muy caliente ¿Estaban en la lumbria? ¿Qué? Ingrato Está muy caliente Y este estudio Siempre llama Más rápido Porque no tiene ¿Quién? ¿Verdad? Se le va la señal Yo creo que sí Porque está muy débil Fíjense Vamos a cortar La transmisión Esta Y a ver Qué hacemos ¿Se corta lento? Sí 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 anda Anda valendo cheto Anda valendo cheto Qué buena cosa sale ¿Tiene la manteca de puerco? Se mantiene De un color bonito No se quema ¿No se quema? Sí Como la acecha vegetal Pues Porque es una Manteca Natural Natural Y sinceramente Te voy a decir así La neta Da un sazón muy bueno Está más bueno con esto Lejos Lejos La neta Está muy 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 bueno Vas a querer tú Mira yo hasta que diga Ya no puedo comer Ok Así nomás ¿Y tú? Yo también Ah vas a querer otro Yo también No me arrudo Mira Por ahí traje unos tamales En la mañana A ver Ahorita los vamos a echar Déjale caer uno ahí Nomás Ya nomás voy a sacar Este Este que ya está Mira Este ya está Porque la gente Tiene y me da cuenta Aquí Y ya quiero ¿Y? ¿Qué dice? No no hay que sacarlo Tú sabes que cuando Estás cocinando Y pasa alguien Y pega Tiene buenos clientes Mira Cuando pasa alguien Y hace ¿Te digo algo? Es porque está desesperado Qué bonito se mira Para allá Mira azulito Vénganse las lluvias Que se va a pegar Un llovidón Primero Dios Lencho Ojalá Dios Te escuche Y se venga ¿Cuál es chico? Ese aguacero ¿Cuál es chico? Échale guamazo A ver Vamos a echar un tamal Lencho No No lo eches ¿Quieres que chille? Sí Ahí va Mira Vamos a combinarse Y le voy a poner pollo alrededor Mi guerrero Ya hay pollo Para que venga Me agarren Vénganse Agua 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 Retira tu gatito Está bueno el humo Está bueno el humo Está bueno Esto tiene que tener buena temperatura Para acercar el pollo Porque estas piezas que estoy echando Están gruesas Ven nomás Los tamales Listo de mantequita puerco ¿Vas a querer? Un pedazo Que gordura Gracias La comida Mira La comida Indiscutiblemente Sin palabras Tanto Mariquero ¿Qué te pareció la fritanga? Puta De maravilla La neta Lencho Bien buenos Están Fíjate que Tal vez nosotros Hemos estado Bien equivocados Todo el tiempo Lencho ¿Por qué? Porque Cocinamos con Con aceite vegetal La mantequita puerco No tiene No tiene comparación No tiene comparación La neta Y de aquí en adelante Todos los videos Que le hacemos Pura mantequita puerco Tenemos que estar usando Lo más posible Que se pueda cocinar Con manteca puerco De plano Que si estamos En una parte Que no podamos Conseguir la manteca Por ni modo Hay que usar el aceite Pero si está recomendado Es mucho mejor Y luego con Disco nuevo Muy bueno Muy bueno Así Así las cosas Desde el árbol de la felicidad Comenzando los riegos Temporada 23 24 Oye Pantón Primeramente Dios Hay que echarle con todo Ya volteate A tu espalda también ¿Qué? ¿Cómo se ve aquí Uno de los barrones? Eh Viene el agua Hay que esperar el agua Ojalá Tiene que llegar el agua Tiene que llegar el agua Ojalá Porque nos hace mucha falta Lencho A todos Sin agua No podemos vivir Es la neta Sin agua No podemos vivir No podemos vivir Gracias.